Música ¿Qué partido perdieron hoy? Un partido importante que querían ganar Todavía no está terminado igual Pero ahora vamos a dejar todo Está peleado Yo creí que había terminado No, el primer tiempo Y se tienen fe todavía Sí, sí, obviamente Bueno, yo recién llego por eso no sabía Bueno, con razón, todavía no estás llorando No, nunca, llorar nunca Ni mucho menos No, hay que dejar todo ahora Tiene un tarito imperceptible, pero te quedas muy bien No hay que perder la feminidad por más que estemos jugando al fútbol Pero muy bien ¿Es una frase como esa? No hay que perder la feminidad por más que estemos jugando al fútbol Muy bien, espectacular La verdad que es la primera vez que lo escucho Me parecen muy lindas frases, felicitaciones Y a remontar el partido Vamos, muchas gracias ¿Y cuál es el mejor torneo de fútbol femenino? Nueve área Muy bien Y el mejor equipo social look ¡Gracias!